¡Vamos, parto yo! ¡Eh! ¿Quién me retas a mí? ¡Me pareces un chiste! ¿Eres valiente o idiota? ¿En qué te convertiste? Tu nivel y tu presencia no existen ¿Retarme a mí? Tienes algo que hacer o viniste a divertirte Como chuta este me va a retar No es oponente Y encima me mira celo y va de frente Escucha los comentarios que te advierten Contigo la norma se cumple Que el que reta pierde Pero tienes relleno y lo tienes bastante Yo no entiendo, eres crecido y eres arrogante Estás distante Vine a retar porque tengo que ganar A los mejores del parque Si quiero campeonar y quieres Pura rima de verdad que yo te escuto Él piensa que es bueno Pero solo en batallas no tiene ingenio Lo bueno es que nunca fallas Piensa que es bueno pero solo en batallas ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué más? ¿Qué le voy a presumir? ¿De que he podido estudiar? ¿De que le encanta cargar? ¿Y soy administrador industrial? Por favor, si eso lo haría cualquiera Batallar conmigo es que te trate Como una ramera Mantén tu distancia dentro de esta esfera Y atácame a mí, no solo ensucias mi polera No solo ensucias tu polera Oye rapero, me llega tu contenido No pa' ser sincero Oye Sian, por favor, yo te dejo entero Él carrea la única forma que tenga carrera de rapero Sinceramente, no debo decir mi amigo Que yo te voy a ganar hoy en este colectivo Eres un rapero demasiado chivo Solo tendrás tu carrera en el carro del chino Del chino Me alabas Si eres carrero, ruegas que la puerta te abra Que soy chivo No es mala palabra Soy el guate en San Gabriel A.K.A. la cabra Pero estás mal, mi hermano Busca un trabajo, busca un trabajo Fío 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 Dale fuerte aplauso negro Y de tu cariño es aplauso Fío 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 Fío